Música Amonos como unos locos Y matemos la verdad Cerremos ya sin fin los ojos Para no volvernos a encontrar Nunca más, nunca más Has ocurrido tantas veces Que te mereces Te mereces Ya confeces Ganar alguna vez He ganado tantas veces Ni siquiera Ni siquiera Te mereces Seguir siendo tu golfo fiel Seguir siendo tu golfo fiel Música Música